¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en Cheolight parte 8 del Let's Play y continuamos, a ver cómo voy a coger esto, no veo, no puedo ver, ahora, vamos de aquí, vamos a hacer la misión, en el antepisio matamos a la roca de fuego gigante, que era un boss, y ahora vamos a hacer la misión de la torre que está por aquí, por aquí. A ver, Aurora, hola, ¿qué tal va el día? Pues bien, sin novedad, ¿vos la lleváis a un algarabía? Algo así diría. ¿Cuáles son tus lecciones? Adolfus, ayudo a comprender las nuevas negociaciones. Oh, ¿puedo participar? Me da que la lección se va a amagastar. Caleceis del oído, nariz y cola básicos. Ah, claro, son ratas. Pero estoy deseando participar. La clase está llena, así que id de paseo. Demostraeis el exigena de negociar. Dadme un objetivo, conozco las bases para empezar. Ja, no tenéis talento para el mercado. Me dejáis decepcionado. Pero venga, haced lo imposible. Sin deseos, oculi, o valiosos hechizos. Negociar tanto con Volmus, como con Capili, con esta manzana. Y convertirla en oro macizo. No espero que me dejéis impresionado. No sois Valmus, y ahora saléis pitando. Bueno, libre Capismo. Alcanza el tiempo del cielo y hacia el mágico espejo vuela sin miedo. Vale, pues venga. No sé a dónde hay que ir, pero... No sé, vamos a algún lado. A ver, vamos a ver el mapa. Vale, vamos a recorrer todo esto. Y ahora hay que ir, tío. Usted queda poco mapa, eh. Queda poco de juego, día yo. ¿Hemos ido aquí? Si no. Si aquí hemos ido. Pues solo queda esta parte de aquí. Y esto. Y esta, ¿no hay más? Un poco más. Así que venga. Hay que hacerle posible, ¿no? Hay que negociar con... Los Capili y con los de Rolmus. Oh. Esto es bueno. A ver. Vamos a ver. Aurora, disculpa, señor ratón. ¿Puedo subir? ¿Cómo haríais? Alcalde de Volmus. Complicado. Tuve una progresa seria. Y con esta economía. Ya tenemos bastantes preocupaciones. Nuestra pobre cámara vacía está pasando horrores. Nora. Ah, un ratón gigantesco. Hablar con ellos es para el tiempo. Ok. A ver. A menos que un capital que queráis compartir, ya podéis todas partir. Pues... Pues... Aquí hay nada que hacer, ¿eh? Pues vaya. No puedo hacer nada. Cámonos. Bueno, pues nada. Cámonos. Hola a todos. Bueno. Ratón joven. Parece que queréis llegar al templo de allá arriba. Conozco una alternativa. Si queréis os acompaño en vuestra cuesta aventura. Un ratón. Seguro que os compensa. Y también a mí, sin duda. Adelante. A la montaña. Si ese ratón se me acerca, le machacaré con saña. Ok. Bien. Otro más alto grupo. Un ratón, en serio. Ok, tío. Nora. Que fatalidad. No hay puente. Ratón joven. Oh, Magna. ¿Vas a ayudarnos? No me da ni presente. ¡Wow! No te veo. ¿Dónde estás? Nora. ¿Y estrellas? ¡Atrás! La montaña cobra vida. No se han metido mis antes. Pero, ¿quieren tomar algo? Ok. Tengo agua estremantial. Muy fecha y sensaciones. Muy alegre, ¿no? Hola, me encanta. Yo soy Magna. Magna, un placer conerte. Buscamos el templo entre las nubes. Un momento, por favor. Me está entrando un templo. Me he quedado sin aliento. No estoy muy bien. Lo siento. Problemas del corazón. Ando un poco fastidiado. A todos, joven. Magna, tenemos que entrar. Y abrir esa caja fuerte de los volvos sin propiedad. Ok. Tú siempre te has ocupado, Robert. Entretarlo, venga, entrad. Vamos. Tengo un poco de ejem, pero... Vamos a entrar, hombre. Vamos, entrantes, entrar. Vamos a mirar esto un poco. Siempre hay cosas por aquí. Un puto árbol gigante. ¿Dónde vas? Bueno. Hay que muestra ya, ¿no? Así hemos estado, hemos estado. Ok. Vale. Aquí hemos estado, así que... Un momento. Vale, tenemos habilidades. Ocho. El razoncito este. Vale, es un arquero, ¿vale? Es un arquero, como veis. De la... Esto de Robin Hood, ¿no he hecho eso? A ver, antídoto. ¿Cura a los males? No. No, mejora de fuerza. Defensa. Mejora de crítico. Y para flecha. P.V. Tiro certero. Dificultad. No me convencer. No me convencer, ¿eh? Esa es mágica. No me convencer. No me convencer. Pero que ya está me convencerá. Pues, venga, a la montaña es gigante. Bueno, bueno, se ve. Robert, gracias por vuestra generosidad No ha sido altuita esta oportunidad ¡Aja! ¡Tenía un truco! La reina nuestra, nuestro tesoro lo aprisionó Abéis la puerta de nuestra cámara secreta Se correrá la voz de mi nueva promoción ¿Qué es que este monstruo nos engaña? Robert, ¿qué relación tenéis con esta montaña? Los mercaderes de Bormus nos solemos abrazar Por medio de Magna vamos de uno a otro lugar Y compramos y vendemos A un ritmo espectacular Hasta que la nueva reina Umbra vino a morar Mientras la noche y Magna empezaron a soñar Cuatro teladaños me dejó en el corazón de Magna Ella os llevará al templo a su parte más alta Magna O sea Magna, Umbra ¿Qué coño es un radio? Nunca había visto un metal de color tan putrido Es bastante inútil Pero en forma de broches, etcéteros Ganchos y botones Hebrillas de cinturones y caramelos cifraguiños ¿Niños? De Magna, digo Descubriréis que su valor se dispara Lo principal es sencillo Hasta la mala hierba bañada en oro se puede vender O un humilde Bormus su estatus puede mejorar Dino a doncillo a ganar su amor Y de su sonrisa el candor Platoncito, estás enamorado Creo que no Solo estoy mostrando mi poder negociador Ok Oh, eso quema Vale, vale Agua Es paz Buah, esto no me gusta nada, eh No me gusta nada porque Oh, que daño Aquí habrá enemigos Ups Aquí habrá enemigos De fuego Y claro, yo tengo una puta miedo de De Mago Que tira agua Pero solo él Solo él Dios Que rápido Vamos a pillar esto Ups No hay nada Vamos a acuerdar un poco Ups No se lo he hecho bien Buscada No Uff Esto va a ser complicado, eh Tengo que pillar monzón Cuanto pueda O sea, cuando pueda Vamos Cuando pueda Ah, pues monzón Vale, para la siguiente vez Empiezo el combate Pero con una barra llena, vale Ah, Dios mío He cortado el tono No, no he tardado No, no he tardado Vamos Vamos Bah, no he hacer nada Tío Vamos a meterle un pass No Vale Mola A ver, ¿qué hago? Un bonzón A este Voy a pillar esto Que si no Cortar Vamos a tirar la granada Me interrumpo No que sé Bien Vale Genículos Vaya, Robert ¿Dónde has aprendido a luchar? ¿Has estado en alguna En una reunión de negocios? A este tipo de combate No se puede corromper A ver, Robert O Cooley Vamos a ver ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay? A lo mejor Ya que estoy aquí No puedo Oh, se le puede quitar Perfecto Vale 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 Que es fuerte Contra el fuego Tío El agua Pero Ya ves tú ¿Qué le puedo comprar, tío? Hostia Este es bueno Bueno Ya que estoy en la zona De agua O sea, de fuego Pues le ponemos Algo de agua Que menos Y si podemos hacer una joya mejor Una joya No ocurre mejor que este Puedo hacerlo No 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 Le he puesto una cachara de agua Y yo también Tapos de agua Sí 12 Por ciento Esta cuánto tiene Se dice No sé Pati Venga Atrás Vale Tenta de fuego la cpv para ti a ver aurora un momento tierra no esto para ti que te parece mejor contra fuego ya que estamos en una zona de fuego que menos que por el este fuerza contra fuego ahora se llama diferente adelante nos guarden las arañas aurora por favor no me uséis como carnada hay que quitarte las arañas al rojo de corazón estas arañas las cubren hay muy poco no se que pone aurora que es el amor cuando duele decir adios vamos bien más o menos a ver vamos a bajar más confesión ups me quemé el culete a ver yo me curo y pillo esto vale igual otro enemigo vamos otra vez sorpresa ahora quita la obra veamos quita el monzón esto es otra cosa esto es otra cosa me parece casi me gusta más estamos en el puto infierno tío que es mejor estamos en el puto infierno hazle un una llamada vale esto es otra cosa a ver fin no conocía en muria seres de tu unición ja y yendo al grano me vendería esa pipa antes de la muerte rotón bueno tengo que mandar y esto tío estoy bajando mucho creo yo la caja fuerte allá vamos ahora no ayudarme a romper el ganamiento no ahora para tu propio ascenso no o si mi futuro depende de ello ser sincero que es la verdad pues margaret esto es la razón su belleza es el bronte no conoce paragón con esos ojos que embelesan a su suave piel no hay volmus más exquisita de la cabeza a los pies así es margaret mi amada recuperamos nuestro tesoro y yo recibí fama también una promoción consiga que mi amada por mi sienta de emoción por margaret por mi bien pero me he dejado la puerta de arriba se dividió la combinación de la cámara que me he dejado la puerta que hago en no me he dejado el grupo no que le he puesto la gema que vale un huevo que hijo de puta chaval que le he puesto no puedo perder el tiempo ayudando a los demás nos espera a nuestra familia esa es nuestra prioridad que me he dejado la gema en él que hago en la puta trae el corazón de magna esto es un boss esto es un boss ah no no es un boss por ahí a ver vamos a ver no me da pena pero que me he dejado un montón de pasta en él tío que me he dejado un montón de pasta en él donde vas que falso vamos a ver cortar todos a todos llamar a todos what the fuck no me he dejado que iba me voy a dejar dios voy a morir lojones ahora lo da igual porque tal después de que no vente por cual menos lo que quiera como ese finito mira una menos casi dos tú no hagas nada porque no vas a poder no te vas a dejar así que a ver luego me cura a los no pasa nada no está muerdo el mío cortale la cabaza le falta ven ahora me curó infinitamente bien un puntito nivel me servirá para 26 23 24 y 25 todos venga vale una menos tengo que ir a la puerta tío vale eso era un boss no es vale ah eso era entonces no podía entrar no podía entrar dentro porque ya está una menos ya a dónde vamos ahora me frustra estar bajo de tierra no sé si se dice bien es que gasté igual me han devuelto pero no sé a ver le puse una de agua si me han no tengo azules así no le puse una de agua no le puse una de estas no pero tenía 7 o 8 no me acuerdo igual habilidades vamos a ver esto tú fisa mágica mágica mejor y tú vas a ir a por ella ¿verdad? o sea por este antes queda un montón pero bueno apaciguar imparable aunque sea mía la verdad venga vámonos 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 voy a ir a la puerta a ver qué me dicen tío porque antes no había ido porque no sé a ver cuando esté cuando esté 3 sal y te da la cara 1 2 ostia hay una pesadaña ahí chaval 3 espera y verás quemaremos tus pesadañas vale no puedo entrar bien hice bien va para arriba me han pillado ¿verdad? me han pillado no vale bueno me toca monzón a ti y tú vale ¿qué os parece? oh y muere ahora sí ahora es que me río bien ahora me río pero bien el choque derrumpido y ahora un choque con agua no, no muere todavía no pasa nada me curo ahora curo un 9 bien ah, ya está perfecto ya está level up vale puntabilidad aquí bien continuamos aquí ha estado no ah no esto lo he pillado antes ¿o qué he estado? ah por aquí vine verdad ostia me chulo por aquí vine habrá que ir a no sé tío ¿dónde coño que ir? aquí ha estado aquí no vamos a pegar aquí sin la barra te esperabas eh vale vamos a ver vamos hace un llamado a todos a todos a todos no mejor no ah porque no venga tampoco yo me gusta un montón vale corta este así corta este yo antes y muere perfecto por la cur uno y dos vale curada un choque no muere pensaba que muriera ¿y ahora? ¿moerirá? ¿moerirá? veinticuatro veintiséis vamos a subir puntos este y tú aquí oh tenemos doscientos eh doscientos de de vida oh de vida au una daña pisa de magna sus venas le habíamos liberado su corazón de las subcavenas vamos a ver Dios que pesada la mierda a veces vale no son bosses son como las dañas que sujetan la teragaña y vamos esperad un momento tranquila carawes mirete voy a pillar este yo sube por favor ah no puedo vale pues nada vamos a por allá queda este y otro más son tres sin más a ver no se me deja lanzar pero bueno me voy a dejar verdad ah que me va fuerte me me va a reventar ahora venga se me cuesta mucho lanzarlo no se interrumpido uno vale 18 dios me va a reventar el nano tío pues nada cuando queráis eh vale pesado por favor no voy a pillar sin que esto dios 64 ¿dónde vamos? no me dejan hacer nada que puta mierda nada oh pues sí bueno menos pues no no voy a ir bueno wow voy a llamar a pfff estoy jodido es que me voy a dejar en paz no sé quién llamar iba a llamar a que no sé qué hacer vale a ver si aguanto tío a morir hasta el final al final es buena veréis son muy rápidas muy rápidas a ver grupo ven vale uno o menos vale a ver si aguanto es un poco más así es que no pasa nada vamos a ver es que quitan un huevo eh quitan un montón tengo un montón de defensa que no lo entiendo vale curado no me dejan en paz vale interrumpido vale están casi muertas pero son joídas tirar a esta interrumpido bien no pasa nada es que quitan un montón tío me quitan un cuarto de barra de una hostia treinta y dos treinta y dos ahí se mueren ahora bien son jueguidos eh seis mil quinientos de experiencia veintiocho veintiséis nada que los parís veis mata menos y esos son pocos eh así que no me pasa nada voy justo con esto gente así que veis ya van dos mejora la cosa terarañas que cosa tan viajosa bien pues vamos a acabar por aquí gente yo voy a un ratillo de vídeo vamos a dejarlo por aquí como digo y poco más la verdad estamos liberando al boss de las telarañas y luego solo queda una se la va a matar a una araña más un grupo de tres que son joídas la verdad son quitan un montón esas arañas así que nada voy a curar un poco y ya está así que nada que se ha gustado el vídeo hasta pronto adiós